Muchísimas gracias, Einer Suárez. Al asumir su mandato como presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump dijo que velará por los intereses de los ciudadanos de ese país. Veamos. Como cada cuatro años, el Capitolio fue vestido de gala para recibir al presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos, quien arribó a la capital desde horas tempranas de este viernes para compartir un desayuno con Barack Obama y su familia. Entre tantos tipos de coros de universidades y oraciones, el magnate Donald Trump hizo su ingreso al lugar junto a su esposa e hijos a eso de las 10 y 30 de la mañana hora de Washington para dar inicio al acto de juramentación donde unas 90 mil personas llegaron para ser espectadores de la toma de posesión. A las 11 de la mañana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia juramentó a Donald Trump para que tome posesión oficial como presidente a sus 70 años. El magnate tomó su cargo depositando una de sus manos sobre dos Biblias. Yo, Donald John Trump, solemnemente juro que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que hasta el límite de mi capacidad preservaré, protegeré y defenderé la constitución de los Estados Unidos. Que Dios me ayude. Felicitaciones, señor presidente. Su discurso inició en que va a reconstruir su país donde lo más importante será el ciudadano estadounidense. Tiene un significado muy especial porque hoy no solamente estamos haciendo una transición de poder de un gobierno a otro ni de un partido a otro sino estamos transfiriendo el poder de Washington DC y se lo estamos devolviendo a ustedes, el pueblo. El fundamento de nuestra política será una lealtad a los Estados Unidos. En el acto estuvieron presentes expresidentes del país Jimmy Carter, Bill Clinton y George Bush al igual que el mandatario saliente Barack Obama junto a su esposa quienes escuchaban con mucha atención la intervención del jefe de Estado que anunció que mejorará el sistema educativo la seguridad y el restablecimiento de empleos. Madres e hijos atrapados por la pobreza en nuestras ciudades fábricas con las puertas cerradas como lápidas en todo el país un sistema educativo lleno de dinero pero que deja a nuestros estudiantes deprivados de todo tipo de conocimiento y la delincuencia y las pandillas y las drogas que han robado al país y al de tanto potencial no realizado durante muchas décadas hemos enriquecido a las industrias extranjeras a extensas de Estados Unidos subsidiado los ejércitos de esos países mientras dejamos que nuestros militares tengan necesidades. El magnate concluyó su primer discurso como presidente manifestando que recuperará el control en las fronteras el comercio y que luchará contra el terrorismo apelando a la unidad en una nación donde aseguran no importará el color de piel de cada ciudadano para convertir a los Estados Unidos en un país grande. María Esther Ordóñez Acción 10